Si, para darme tu corazón, esperas ser un ángel, nunca llegarás a amarme, amame tal como eres. Si, para recibir mi corazón, esperas que yo sea un ángel, nunca llegaré a amarte, te amo tal como soy. Amame, amame en todo momento, cualquiera sea la situación en que te encuentres, yo te amaré en todo momento, cualquiera sea la situación en que me encuentre. Si, para ser perfecta para amarme, nunca me llegarás a amar, amame tal como eres. Si, para ser perfecto para recibir mi amor, nunca sentirás mi amor, te amo tal como soy. Lo que me importa es el canto de tu corazón, no te pido virtudes. Quiero que te importe el canto de mi corazón, no me pidas virtudes. Llamo a tu puerta y espero, apresúrate a abrirme. Llama a mi puerta y espera, me apresuraré a abrirte. No alegues tu miseria, que yo no alegaré mi miseria. Si conociéramos a plenitud la dimensión de nuestras pobrezas, moriríamos de dolor. Busquemos la dimensión de nuestras riquezas para vivir de amor. Por eso, amame tal como eres, que yo te amo tal como soy. Llévame contigo en el día y en la noche, que yo te llevaré conmigo en el día y en la noche. Si te corresponde sufrir, yo te daré fuerzas. Si me corresponde sufrir, tú me darás fuerzas. Te amo más de lo que puedas soñar. Solo amame tal como eres, que yo te amo tal como soy. Te amo más de lo que puedas soñar. Gracias.